Xiomara Sosa fue una de las personas que fue afectada por las altas temperaturas registradas este pasado jueves, uno de los días que fue considerado el más caluroso en lo que va del mes de mayo, ya que las temperaturas oscilaron hasta los 38.5 grados centígrados, con una sensación térmica de 44.5 grados. Está fuerte el calor, se siente el bochorno, y cuando sople el aire, a veces hay aire fresco, pero a veces se siente el aire bien caliente, aún por las noches se siente caliente, ese abanico tira más bien caliente el vapor también. Nair Aguirre, vendedor ambulante, también manifestó que las altas temperaturas cada día se vuelven insoportables. Bueno, sí, estuvo fuerte el calor, realmente que cuando abordaba el transporte colectivo, ahí se sentía un fusil, completamente fuerte la presión. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, detalló que las altas temperaturas se mantendrán durante este fin de semana en el territorio nicaragüense. En el Pacífico, éstas oscilarán desde los 32 hasta los 38 grados celsius. Sensación térmica muy fuerte para la zona del Pacífico, en resumen, 32-38 será la temperatura promedio durante este fin de semana y sensaciones térmicas de 39-42. En la zona de la región central, temperaturas promedio de 29-36, siendo las sensaciones térmicas de 37-39, en el Triángulo Minero es al sur, temperaturas máximas de 32-35, sensación térmica de 37-38. En el Caribe mantendremos temperatura promedio de 29-30, sensación térmica de 31-34. De acuerdo al pronóstico de OFENA, las velocidades de los vientos a nivel nacional se registrarán desde los 29 hasta los 55 kilómetros por hora. Con cámara de José Castellón para el noticiero Telenorte, les informó Teresa Reyes.